Todo el merecimiento para Agustín, para Canapino, para quedarse con la victoria, todas las miradas sobre el Renault Fluence, el campeón que viene avanzando en recta principal, va a ganar Canapino... ¡Ganó! ¡Va a ser campeón Facundo Arduzo! ¡Campeón! ¡Campeón argentino! Merecido Facundo Arduzo, respetuoso, respetado, un piloto velozísimo, y allí suelta las lágrimas de la emoción con tanto que ha costado lograrlo, si lo sabrá la gente de Renault, pero él también, que ha hecho un aporte enorme en las clasificaciones del día sábado, con esa contundencia para sacarle tres o cuatro décimas a sus rivales, les ha caminado por arriba los días sábados de clasificación, para lograr en catorce clasificaciones, siete veces el mejor tiempo, de no haber sido por las penalizaciones, debió haber sido anticipadamente campeón argentino, por la contundencia que mostraba cada día sábado, pero le tocó recuperar terreno por las penalizaciones, y tuvo grandes carreras como la de San Juan, aunque los puntos más altos estuvieron corriendo en su provincia, como recién decía Andrés Ganazo, para ganar en Rosario, y para ganar aquella doble fecha, la nocturna y la diurna, en el callejero de Santa Fe, en su provincia, el mejor piloto que haya dado en los últimos tiempos, en la provincia de Santa Fe, el abanderado de las parejas, es también el abanderado...